Caminito Guardiando de trébol y purcos en fridón Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue el triste vino flor Caminito amigo Yo también prevelo Desde que se fue el triste vino Seguir esos pasos Caminito adiós Caminito Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas y vuelve a pasar Que mi llamo se vuelve a ver Caminito Que un miedo de cargos Nada de tiempo Tengo que llorarlo Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Lo traje a los dos Desde que se fue el triste vino Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Club Amor Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós